Bienvenidos al torneo más importante a nivel de clubes. La Champions se tomó las pantallas de los televisores con un arranque donde el formato cambia totalmente. Se elimina la fase de grupos y se juegan cuatro partidos en casa y cuatro partidos de visita. Hoy en el estadio Santiago Bernabéu el Real Madrid se estrenaba recibiendo al Stuttgart. La gran novedad en el once titular el regreso de dos titanes, Chouameni y Belligan para disputar este importante partido. Un dato a tener en cuenta el Madrid de los últimos 21 partidos frente a equipos alemanes solo ha perdido uno. Una estadística favorable y así saltaron los dos clubes a la cancha. Merengues con un 4-3-3 frente a un 4-3-3 de los alemanes. Dicho esto pasamos directamente al resumen de este partido. Primer tiempo con un Stuttgart teniendo el control del partido en los primeros 25 minutos. Al Madrid le costaba tener la pelota y los alemanes tuvieron varias oportunidades de sacar ventaja estrellando incluso una pelota en el palo. El Madrid de menos a más se fue metiendo en el partido. Rüdiger fingió una falta dentro del área y se tuvo que revisar por el bar. Mbappé participativo pero sin mucho protagonismo y gran primera parte de Belligan. Y así terminarían estos primeros 45 minutos con empate sin goles. En el segundo tiempo llegaría el grito de gloria para los merengues. El de casa cuando corría apenas el primer minuto de la segunda parte se adelantó con gol de Kylian Mbappé. Goez conduce una pelota por banda y en contraataque asiste a la Tortuga Ninja que con un sutil toque la mandó al fondo de la portería. Se estrena Mbappé en Champions y se convierte en el tercer futbolista francés con más goles en competiciones europeas. Está por detrás de Benzema con 92 goles y de Thierry Henry con 59. Con su gol en el Bernabéu Mbappé ya suma 50 goles. Veíamos el gol de Mbappé captado por la afición desde la tribuna. Los blancos vieron la igualdad al minuto 68. Gol de los alemanes. Dennis de cabeza colocaba el partido en tablas para el 1 a 1 pero sobre el final apareció Rüdiger para marcar el 2 a 1 definitivo que le daría la victoria al equipo merengue.